¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Ustedes tengan muy buenas tardes. Lunes 18 de enero del año 2021. Iniciamos un nuevo capítulo de Equilibrio Comunal a través de nuestra plataforma Facebook Vive Lineres Chile y nuestro medio asociado Lineres Informados. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro nuevo programa. ¿Cómo que nuevo programa? Nuestro segundo programa del año 2021. No, nuevo programa. Buenas tardes vecinos, buenas tardes vecinas, buenas tardes fieles, fieles, fieles auditores de este humilde programa donde disparamos y disparamos y disparamos. Pero siempre con la verdad, que es lo que nos caracteriza. No nos sentimos dueños de la verdad, pero creemos poner en evidencia, con documentos, con certeza, que lo que aquí se comenta, lo que aquí sale al aire, es lo que efectivamente está pasando y no lo que le quieren a usted contar. Así que, en esa índole, estimado Carlos, Nico, a los controles, y me olvidé de saludarlo. Es que vamos a partir por la... ¿Cuándo fue esto la semana pasada? ¿Puedo o no? A ver, mira, como primer tema que queremos comenzar hoy día a conversar, Marcelo, dice en relación con que el lunes 11 de enero, se cerraron las inscripciones para las declaraciones de candidatura, ya sea de constituyente, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y bueno, el día, el mismo día 11 de enero, aproximadamente a las cinco y media de la tercera tarde, aparece un medio de acá, de la ciudad de Linares, un medio digital, para ser más específico, una página de Facebook, que se llama El Portal Chile. Y, obviamente, como ya tenía el conocimiento que Alamiro Garrido ya había inscrito su candidatura como futuro alcalde o candidato alcalde de la ciudad de Linares, salió una publicación en este medio que decía, se filtra querella criminal en contra de Alamiro Garrido. Y la verdad es que pareció raro, o sea, está bien, nosotros entendemos que va a empezar un tema de una campaña, Alamiro Garrido, según lo que se ha señalado, va hoy día con el apoyo, de acuerdo a lo que dijo la señora del diputado de Rentería, contaría con el apoyo de la Unión Democrática Independiente, la UDI, por lo tanto, le empezaría a restar votos a un candidato en particular, y que es el candidato que va a la reelección, que es Mario Mesa, actual alcalde de la ciudad de Linares. Y este portal aparece señalando esa información de una querella criminal en contra de Alamiro Garrido. ¿Qué opinión te merece a ti, Marcelo? ¿Y qué página es esta, El Portal Chile? ¿A quién pertenece? ¿Cuál es su línea editorial? Si nos puedes conversar algo sobre eso, Marcelo. Bueno, partamos de la base que esta página se creó el 18 de agosto del año 2015, cuando aún estaba en pleno auge la mítica estación, discotec Safari. En ese momento se creó esta página, adquirió una cantidad de seguidores no menor, y luego de eso, al año siguiente, el 8 de marzo del 2016 específicamente, cambia de nombre este portal a Caupolain Discotec Lunch. Después pasó a llamarse, miren el nombre que les voy a dar, el 2016, 6 de junio, año de elecciones, pasó a llamarse HagámosloJunto.cl. ¿Les suena a ese eslogan? HagámosloJunto.cl. ¿De quién es ese eslogan, estimado Carlos? ¿Roséper qué me da la memoria? No, y la verdad, Marcelo, no te voy a mentir, no sé, porque ese tiempo yo no estaba viendo que él nadie. Ya, no, el 2016 estaba ahí en plena campaña, pues, Carlito. No, esto es el 2017. Ya. HagámosloJunto.cl. fue la frase que patentó, digamos, de alguna manera y estableció el ya en ese entonces candidato a la alcaldía, y hoy al alcalde, Mario Mesa. Por lo tanto, esa página pasó a ser parte de su equipo de trabajo como medio de comunicación digital. Luego, el 2017, el 13 de junio, un año después, pasó a llamarse Felipe Cisterna Linares. Volvemos a insistir la relación de RN y esta página, hasta que se enojaron con Felipe Cisterna, le pegaron el vagunazo, y la página pasó a llamarse el 27 de junio del 2017, o sea, un mes después nomás, duró poquito, el plan Linares. Ignoro por qué se pasó a llamar de esa manera, ni qué fue lo que le entregó, pero después, poco, un mes después, el 3 de agosto del mismo año 2017, pasó a llamarse el Portal Chile, donde hasta el día 11, por lo menos, existía la página, y eventualmente publicaba una que otra, tenía meses sin actividad. Y curiosamente, cuando el candidato, hoy día, digamos, se dice que es candidato, bueno, si es candidato, si para que estamos con otra cosa, se filtró, se conoció que se había inscrito, aparece esta noticia añeja, desinformada, porque no es que se filtra, o se conoció la demanda, lo conoció todo Linares. Si todo el mundo supo, inclusive se dijo que se habían despedido 300 personas, nunca se despedió gente. Con una demanda que no soy yo el que va a venir a explicarla, que efectivamente existe todavía, pero que viene desde una malintencionada empresa norteamericana, acostumbrada a este tipo de chanchullos para quedarse con lo ajeno, y que esta vez se encontró con una empresa solvente, con espaldas, y con un buen equipo jurídico que supo defenderse ante esta estafa prácticamente, pero esto le trajo coletazos con los bancos, y que seguramente en la Corte Suprema, en un plazo no muy lejano, va a establecer la total inocencia y va a poder regularizar todo ese tema. Entonces, ¿a quién es lo que vamos? La mala intención, la política cochina, cuando nosotros, al menos yo asumo, pusimos en evidencia esto en las redes sociales, publicamos por todos lados esta misma información que yo les acabo de dar del historial de esta página, quién la manejaba, quién renovaba el NIC en NIC Chile, que es funcionario municipal, específicamente el señor Buceta, que después que se supo esto, él no encontró nada mejor que de partida dar de baja la página, y después eliminar el NIC, o sea, lo liberó el NIC Chile, podría hoy cualquiera usar el nombre porque está dado de baja, porque salieron pillados, no sé si les dio vergüenza, no sé si fue como pensando en borrar la evidencia, pero nosotros tenemos los pantallazos del NIC Chile, de quién lo renovaba. Ahí lo estamos mostrando, Marcelo, lo estamos mostrando en la pantalla, para que la gente pueda ver, ahí efectivamente aparece el portal 10.cl, titular, y aparece el nombre, Alberto, disculpa que estoy medio corto de brazo. Leonidas. Leonidas Buceta Murillo. Funcionario municipal que afortunadamente salió con uno de los premios lotos premiados en la municipalidad, ha pasado a la planta municipal cuando solo llegó con este alcalde, alcalde que se comprometió, acuérdense ustedes cuando inició su periodo como alcalde, que la gente de confianza que llegaba con él, se iba con él, no sé cuándo se iban a ir con él, porque ha dejado a medio mundo en la planta, y hasta la nana, y lo estoy diciendo de manera específica, no como chiste, la persona que en algún momento le colaboraba en el cuidado de sus pequeños, está en la planta municipal hoy día, y funcionarios que llevan 8, 10, 15 años esperando la oportunidad de poder establecerse en la planta municipal, de hacer carrera municipal, quedaron con así tremendo cuello, funcionarios que lucharon porque la planta municipal se ampliara, se mejorara, inclusive en los grados se mejoró, quedaron todo su trabajo, toda su lucha, todos sus años de espera, porque esta administración lo único que hizo fue dejar a Pernado, a todos, a todos, y pretende ahora rematar, no sé si más tarde vamos a tocar ese tema, dejando al funcionario aún más cuestionado de esta administración, con claras solicitudes de medidas disciplinarias de parte de la Contraloría, por observaciones graves, casi constitutivas de delito, que no sé por qué la Contraloría no las presentó en su momento a la Fiscalía, pero si al alcalde, y yo tengo documentos, le instruye que se deben tomar medidas disciplinarias por la gravedad de las irregularidades administrativas, que fue sorprendido, y terminamos hoy día premiándolo, casi apostando a que va a ser seguro, que va a quedar en un cargo importantísimo de la planta municipal, si no es el más importante, es el segundo más importante en la planta. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Vamos a tener ese tipo de campaña? ¿Vamos a exponer ideas? ¿Vamos a trabajar con propuestas hacia los vecinos? ¿O vamos a tener Facebook falso, como lo han tenido desde el año 2017, para enlodar a cualquiera que se le ocurra o tener la más recurrencia de hablar de las irregularidades gradísimas que tiene esta administración? Bueno, pero Marcelo, nosotros ya hemos sido blanco, a través de las redes sociales, de todos estos perfiles falsos, de ataque, de injuria, en forma gratuita. Bueno, lamentablemente, ese es el costo que nosotros asumimos cuando decidimos hacer un programa en que dijimos que íbamos a decir la verdad, costara lo que costara. El costo nuestro ha sido justamente el tratado de desprestigiarnos, y ahora, lamentablemente, han empezado desde el primer día de la inscripción, sin siquiera que los candidatos estén ya confirmados por el CERVEL, con una campaña absolutamente sucia en contra de uno de los candidatos, claramente el candidato que le va a restar votos, en este caso a Mario Mesa, y por lo tanto ya ha puesto a trabajar a todo su equipo, personas contratadas, con platas municipales, con plata de todos nosotros, con el único objeto ahora de denostar a un candidato que es un contendor desde el punto de vista político. Es claramente cuestionable que estos trabajadores estén todavía en la municipalidad. Ahora, Marcelo, ¿qué labor desempeña este señor Buceta dentro de la municipalidad? Él está encargado de entrar en la oficina de Relaciones Públicas. Su jefe directo es el director de Relaciones Públicas de la municipalidad. Está en el equipo de prensa, me imagino encargado de las redes sociales, y de difundir, entiendo yo, según contrato, las informaciones del municipio, y darlas a conocer a través de los distintos medios digitales que hoy día se ocupan para poner en conocimiento las actividades que me parece válido, que corresponde, hacerlas, dar a conocer qué es lo que hace la administración, qué es lo que hace la alcaldía, cuánto se va avanzando en proyectos, qué proyectos se han ganado, pero principalmente se dedican a crear Facebook falso y están ahí dándole todo el día a quien se le ocurra, como tú lo acabas de decir, a nosotros se nos ha dicho que trabajábamos desde antes en la campaña de Carlos Bajardo. Mi candidato, no le he tenido ni siquiera qué decir quién es, al menos para alcaldía, para candidato alcalde. Tú también tienes el tuyo, pero no es ningún secreto que tú trabajas en una municipalidad vecina, nosotros no hemos ocultado nada, hemos cumplido hasta ahora, no somos candidato a nada, no nos inscribimos a candidato a nada, mantuvimos nuestra palabra por lo menos para estas elecciones, no hay que descartar, pueden pasar, van a pasar cuatro años y pueden pasar muchas cosas. Mira, pasó un pilucho por ahí atrás y nada, pues te digo, es una lástima, pero bueno, lo queríamos mencionar, lo queríamos dejarlo pasar de largo, hay temas más importantes que hablar de esta gente que se les pagan millones por dedicarse a eso, qué bonito que ha afortunado por ellos que para eso se les pague, pero habla mal de esta administración una vez más, como el corte que hicieron, pero también vamos a hablar al final del programa ahí en Salida Cuellar, pero tenemos invitados, yo creo que démosle el pase a nuestro invitado, ya vi por ahí conectado al primer invitado, a la primera invitada, para hablar de cosas hoy día más contingentes, más importantes que darles tiempo a los parafustales. No, pero lo que es relevante, Marcelo, y lo que, como tú dijiste, no podemos dejar pasar es que la gente sepa quiénes son los que se dedican justamente a denostar a la gente y a los otros candidatos, por lo tanto, la gente ya va a tener claro en esta campaña que yo creo que es una campaña de muchas redes sociales y de muchos medios de comunicación, porque lamentablemente, seguramente, dentro de esta semana nos van a quitar una cuarentena, lo que va a impedir que los candidatos salgan a terreno, a hacer puerta a puerta, y por lo tanto, sí o sí hay que hacer el medio en que la gente va a tener que conocerlos, y por lo tanto, también van a hacer este medio en que van a proliferar estos Facebook falsos de la gente que tú ya has señalado, y que va a tratar de mermar la credibilidad de la otra gente, pero ya tenemos claro que merman su propia credibilidad, la gente ya sabe quiénes son los que actúan así, los que actúan de mala fe, los que quieren denostar gratuitamente al otro candidato, así que queríamos dejarnos claro que la gente lo supiera, y ahora, Marcelo, como tú dijiste, creo que vamos a pasar a otro tema, vamos a saludar a nuestros próximos invitados, que es un tema también contingente, que dice relación con los trabajadores de la salud, y muy contingente ahora, sobre todo, que se nos viene seguramente una cuarentena, y queremos saber cómo están los trabajadores de la salud municipal, entonces queremos primero darle la bienvenida a doña Mariluz Chaparro, presidenta de la AFUSAM, ¿cómo está señora Mariluz? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, disculparme la vez anterior por no asistir, pero estaba enferma, así que... No se preocupe, no hay problema, pero... Disculpo, pero gracias por la invitación, y bueno, yo no venía sola, venía a acompañar a don Pedro y a su compañera, a su acompañante. Sí, don Pedro Ponce también, que me va a acompañar, y decirle a Nicolás, a ver si le pasa, ahí está, don Pedro, también, que me va a acompañar, porque son temas contingentes. ¿Cómo está don Pedro? Buenas tardes, don Pedro, el vicepresidente de la FUSAM, de acá de Linares. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos hartas inquietudes, porque ustedes como, como a FUSAM, como trabajadores de la salud municipal, han tenido hartos problemas con la administración que tenemos en la municipalidad, y justamente, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue a fines del año pasado, se hizo un paro nuevamente, porque hubo ciertos acuerdos que se hizo con el actual alcalde, Mario Mesa, cuando era candidato, que él firmó, y que no se cumplieron. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a la doctora es, de los puntos de ese petitorio de la FUSAM, ¿cuáles fueron los acuerdos a que se arribó con la municipalidad ahora para deponer este paro que usted había comenzado? Bueno, como tú bien dijiste, nosotros iniciamos un paro el día 28 de diciembre, un día lunes, un día de los inocentes, por decirlo, posterior a que se levantara el paro nacional. Muy bien, como lo habíamos dicho en el programa anterior, por un petitorio interno que hace cuatro años se había firmado, y no se habían llegado a cumplir todos los acuerdos. De esto, de este paro de 72 horas, de casi cuatro días, por cuando lo levantamos, surgieron otra listada de acuerdos, ¿sí? Y otro listado de acuerdos en donde pasamos por todos los temas, donde hay algunos que concretamente ya están a punto de concretarse, ¿sí? Que tiene que ver con la carrera funcionaria, que es uno de los puntos que se había tratado en el acuerdo anterior, que se está concretando a través de un decreto alcaldicio, ¿sí? Para poder, de una u otra forma, darle en el tiempo continuidad, a pesar de que salga este alcalde o se cambie en abril, ¿sí? Nosotros tratamos de que todos los acuerdos fueran, o tuvieran trascendencia antes de marzo, antes que se fuera el actual edil, para poder darle continuidad a estos acuerdos, que para nosotros era lo más importante, pero durante los cuatro años no se cumplieron, y estamos a puertas de cumplir algunos y otros que estamos trabajando y ya tuvimos reunión nuevamente, y el miércoles otra, ¿sí? ¿Se nos pone un escenario que se nos complica hoy? ¿Los puntos más relevantes? ¿Los puntos más relevantes del acuerdo? ¿Cuáles podrían...? Primero, carrera funcionaria, donde se va a hacer una comisión por decreto alcaldicio para trabajar la carrera funcionaria, tanto para mejorarla como ver todos sus ámbitos, ¿sí? Ese fue el punto más importante, y donde se nos va a incluir la próxima ley de alivio que está por prorrogarse, que falta la firma del presidente de la república, que eso habla de poder darle estabilidad laboral a varios funcionarios con años de servicio. El segundo punto importante fue el tema de los uniformes que nos habían entregado hace tres años, y yo creo que el más engorroso, porque el que más se va a tardar en llegar, pero que finalmente se llegó a acuerdo. Y el tercero tiene que ver con la contratación de honorarios a plazo fijo, y que nosotros peleamos específicamente por el SECOF, pero también por la cantidad de honorarios que llevan en programa durante más de cinco años, ¿sí? Y en eso es donde nosotros estamos trabajando para poder concretizarlo, porque en estos momentos tiene que haber voluntad política, pero también presupuesto. Y es donde nosotros hoy día estamos trabajando, porque es donde también hay de una u otra forma un tope, ¿sí? Y es donde nosotros estamos exigiendo. Por lo mismo, doctora, me gustaría preguntarle a usted respecto a su acuerdo que usted señala, ¿cuáles son las garantías que ahora le entrega el municipio para que ustedes se queden tranquilos y crean que efectivamente se van a cumplir? Bueno, buena pregunta, porque hace cuatro años el mismo candidato alcalde nos firmó un protocolo de acuerdo, ¿no es cierto? Hoy día sí vemos algunos adelantos, específicamente en algunos temas que estamos tratando, que estamos trabajando. Como decía Marilú, el tema de la carrera funcionaria es un tema sensible para los socios y socias de nuestra asociación, ¿ya? Por lo tanto, hoy día esperamos de que realmente se cumplan, por lo menos, ese acuerdo, porque es mejor que se han cumplido como dos o tres más que llegamos en su momento determinado, pero garantía es garantía si no los vemos de aquí, ¿no es cierto?, a un corto plazo, porque el mismo tema de los uniformes que hoy es un tema no menor, ¿no es cierto?, los uniformes clínicos, de que en dos años estuvieran esperando una empresa que a través de un tercero tenía que empezar los uniformes, ¿no es cierto?, y vivía, tuvimos una reunión de prácticamente dos horas y media en el municipio, ¿no es cierto?, con los asesores de salud y la administración municipal, y vivimos todas estas falencias, ¿ya?, el tema que causa un poco y no sé, me van a disculpar mi franqueza y mi forma de decir las cosas, lo que me llama mucho la atención es que durante tres años, ¿no es cierto?, nos fuimos escuchados dos años la anterior directiva y nosotros un año que cumplimos el año recién pasado, ¿ya?, porque uno de los temas importantes que también planteaba Marilú era el tema de la gestión administrativa del Departamento Comunal de Salud, ¿ya?, porque todas estas cosas radican principalmente ya, si bien es cierto el administrador reconoció que eran responsabilidades de él, ¿ya?, no es menor también de cierto de que haya un equipo de compañera y compañero por su compañero y compañero de trabajo ¿no es cierto?, que dejan pasar algunas cosas. Además, también un tema importante, no menor, lo que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de las trabajadoras y trabajadoras de la salud de la atención primaria, logramos, ¿no es cierto?, una diferencia de los 7.211 pesos que había en el año pasado per cápita, ¿ya?, y que este año para el 2021 van a ser 8.000, eso van a ser 871 millones anuales, prácticamente como 72, 72 millones 651 mil 462 pesos mensuales más para el municipio. Por lo tanto, si bien es cierto, como conversábamos con los colegas que trabajan en la parte administrativa del departamento, hay que asumir el tema, ¿no es cierto?, del reajuste del sector público, pero no solamente el reajuste, por lo tanto, hay otro ingreso, ¿no es cierto?, en los cuales también se pueden ver algunas cosas. Hoy día, el tema fundamental para nosotros es la carrera funcionaria y la estabilidad laboral, ¿ya? Nosotros tenemos un compromiso que tenemos que zanzarlo sí o sí el día miércoles, ¿ya?, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con algunos funcionarios que llevan años a honorario y que el acuerdo, ¿no es cierto?, en primera instancia y que esperamos se respete porque estamos hablando entre personas adultas, ¿no es cierto?, y acogiendo su inquietud, esperamos que se cumplan los compromisos adquiridos y que nuevamente están en un papel y que esperamos que se conviertan en ellos, en realidad. Señor Ponce, buenas tardes. Buenas tardes, don Marcelo. Le quiero hacer una consultita. ¿Qué le parece a usted que habiendo hecho una denuncia de unas camionetas del Servicio de Salud que están en Pana, que se han quedado a mitad de camino y después haya aparecido por nuestro, no creo que no se salió en el medio acá, pero lo publiqué yo al menos en mi Facebook, que el Departamento de Salud está reparando por casi 3 millones de pesos una camioneta que está en arriendo en el DAEN y que ni siquiera le presta servicio al Departamento de Salud y a ustedes con la escasez de vehículos que tienen? Bueno, hoy día en el tema de los vehículos contrataron nuevos vehículos que son también de terceros, no son vehículos municipales, sino que son contratados, ¿no es cierto? Y yo comparto plenamente su inquietud porque fue una de las consultas que nosotros realizamos en su momento determinado que qué es lo que iba a pasar por la mantención de los vehículos del Departamento de Salud, ¿ya? Porque es inaceptable, como usted bien dice, ¿no es cierto? de que un vehículo se le rompa el motor completo porque no tiene una gota de aceite y más aún cuando ese vehículo no pertenece a los recursos ni a las arcas del municipio, sino que es de un tercero. Curioso. Es complicado, es complicado el tema, por eso hay que transparentar muchas cosas y en base a eso nosotros hemos planteado este tema sin querer ser más papitas que el Papa pero creemos de que las cosas hay que plantearlas como corresponden en su justo derecho y por eso se me ve con hartos papelitos en mano porque a mí me gusta hablar con conocimiento causa, con papelitos y todo el tema para que cuando alguien crea que estoy mintiendo podernos, ¿no es cierto? aclarar y plantearle las cosas como son en realidad porque lamentablemente vivo y los cuales me incorporo también somos un país que tiene una memoria muy débil nos acordamos de muy pocas cosas sino que lo más mediático lo que vemos en el momento es lo que nos acordamos y no lo que nos ha pasado para atrás. Para la doctora, buenas tardes doctora Marilu ¿qué opinión le merece a usted el retroceso a fase 2 de nuestra comuna? ¿Cree usted que se pudo haber evitado? ¿Cree usted que las cosas pudieron haberse hecho mejor? ¿La restricción vehicular la ve como una medida que aporte? Yo creo que mire el pasar a fase 2 es algo que se venía hablando hace rato nosotros lo habíamos hablado ya a nivel de los centros ¿por qué? Porque lo más complicado es que hace más de una semana nosotros venimos teniendo aumento de casos sobre los 13 diarios y en algún momento este fin de semana llegamos a 39 ¿sí? alrededor ahora nuevo en los últimos cinco días de 89 casos nuevos y tú te diste cuenta en las noticias cuando el día jueves estaba hacia arriba hacia la montaña colapsado ¿sí? y yo creo que ahí es donde nosotros siempre hemos dicho que falta fiscalización en donde nosotros las personas creen que cerca del río o cerca de áreas verdes no hay COVID y no se usan las medidas es donde nosotros más creemos que falta fiscalización la restricción vehicular en este momento en fase 2 yo no sé si va a ayudar mucho si ya hay falta de movimiento pero las calles hoy día si tú fuiste al centro siguen llenas los bancos siguen llenos de una u otra forma la gente no guarda el distanciamiento físico las mascarillas no se usan de buena forma por lo tanto a nosotros nos falta seguir educando y yo creo que esa responsabilidad tanto de las autoridades como los profesionales de salud como todas las personas que comunican también el que lamentablemente esta segunda ola viene con características especiales y una de ellas es donde muchos colegas de atención secundaria han estado hablando primero que es que ya las camas críticas a nivel nacional se están agotando segundo el sistema privado no está aportando con la misma cantidad de camas críticas como la aportó como la aportó la primera vez y eso significa que si yo me agravo ya no está la disponibilidad de ventiladores mecánicos o de camas UCI para poder tratar a los pacientes y eso se da porque si ustedes se dan cuenta al mismo tiempo hay muchas regiones colapsadas antes era una región colapsada y recuerden que antes trasladábamos los pacientes de Santiago acá al hospital de Talca ¿no es cierto? ahora ya no se puede hacer eso porque son todas las regiones al mismo tiempo y eso habla de sincronicidad están colapsando por lo tanto hay características a nivel del servicio de salud público y del privado que hacen que sea más crítica esta vez que hace que falte personal de salud hay un 25% de ausentismo a nivel nacional no tenemos más recursos humanos para contratar por lo tanto hoy día estamos en una crisis y una crisis sanitaria de recursos humanos y de cansancio por lo tanto la educación y la fiscalización es primordial hoy día de las autoridades y más compromiso por parte de la comunidad también de poder resguardarnos en estos momentos ya porque ya va a pasar un año vamos a estar por segunda vez por segundo año con la misma pandemia mientras no tengamos a más del 60% de la población china vacunada nosotros no estamos resguardados por lo tanto es mucha la seriedad y mucho el seguir con las medidas de parte de la población y de nosotros educando Marcelo si nos falta mucha fiscalización mucha educación entonces yo siento que las medidas siempre llegan sobre la misma nunca estamos anteponiéndonos para evitar las cosas usted habla de fiscalización que estamos súper de acuerdo pero no ha dicho nada de la cantidad de puestos que se autorizaron para instalarse en diciembre en Alameda en la plaza de las actividades al aire en la plaza por ejemplo la inauguración del mismo árbol donde yo creo que habían entre 100 y 200 personas alrededor del árbol donde se autorizaron carreras a la chilena donde se autorizaron eventos masivos y hoy día se cierra el estadio se prohíbe a 15 20 personas ir a entrenar un par de días a la semana en un estadio inmenso pero no se prohíben los gimnasios particulares que puedan seguir funcionando se prohíbe ir a dar una vuelta a la montaña pero sin embargo Independencia Maipú Brasil siguen atochados fuera de los bancos fuera de las tiendas cierran la plaza reduciendo el espacio para caminar alrededor de la plaza yo no sé qué tanto puede contaminarse o qué tanto puede aportar cerrar la plaza entonces yo no sé si ese tipo de medidas son consensuadas con el departamento o siguen actuándose desde una cabeza que cree que todo lo hace bien pero sigue metiendo la pata o no tiene o tiene interés o ningún interés o nulo interés en querer que de verdad se tomen medidas en serio y que y que esto se fiscalice porque al final parece que todo es para la pantalla no más todo es para el show televisivo es que por lo mismo la seriedad con respecto a cuando uno habla de un tema económico como lo dices tú abrir puestos porque de una u otra forma hablan de que la economía está mal uno entiende que la economía puede estar mal a nivel comunal y a nivel nacional pero lo que habla esto es súper importante los resguardos si tú te das cuenta cuando salieron las ferias de navidad ni siquiera había alguien para verificar que se usara las medidas básicas yo vi muchas veces puestos donde estaban vendiendo y la gente no usaba mascarilla para vender ¿sí? entonces el compromiso tanto de la autoridad como de la comunidad es la que nosotros tenemos que fortalecer y tiene que ser con fortalecimiento claro como dices tú porque ninguna medida ha logrado visualizar en el futuro nosotros siempre hablamos de que tenemos que estar claros que si yo autorizo una actividad hoy día masiva tengo que contar de aquí a 15 días la cantidad de contagios que voy a tener si no hay medidas y yo siento que eso no se hace nosotros hace rato venimos hablando de que hay que analizar semanas anteriores si ustedes se dan cuenta como tú dijiste no deberían haber gimnasios particulares abiertos porque según la etapa de nosotros en etapa 2 no pueden haber gimnasios abiertos ¿me entiendes? no debería no debería existir un gimnasio abierto en etapa 2 porque efectivamente si tú lees el paso a paso no pueden haber los restaurantes solamente pueden tener delivery entonces si efectivamente nosotros vemos eso no puede estar pasando no podemos hacer la vista gorda hay que denunciarlo y la autoría tiene que tener ese tipo de actividades no es demasiado responsable lo que ocurre es que lamentablemente todas las estrategias que ha usado el gobierno han sido dinámicas han ido variando a través del tiempo a medida que se ha ido conociendo la enfermedad me imagino yo pero independiente es usted cuando hablaba del paso a la fase 2 este exceso de contagios que la gente estaba cansada y que había falencias en recursos humanos a mí me gustaría preguntarle a don Pedro a propósito justamente la municipalidad tenía contratado unos grupos de acompañamiento y trazabilidad con COVID cuyo grupo de trabajo el contrato les vencía el 31 de diciembre del 2020 y tengo entendido que estas personas no fueron renovadas en sus funciones esas personas son relevantes en cuanto a la ayuda que ustedes les brindan en el servicio de salud o la municipalidad está bien en no haberle renovado sus contratos de trabajo a ver en relación a eso en honor a la verdad como siempre lo hemos planteado desde nuestro humilde conocimiento que tenemos algo en salud esos equipos COVID ¿no es cierto? eran producto de políticas gubernamentales del servicio de salud del mago le trae cosas al ministerio y le trae el servicio de salud del mago y ellos fueron los que no siguieron con el tema económico ¿no es cierto? y no les renovaron los contratos eso no era la verdad pero en el tema de la trazabilidad tenemos que ver los aforos yo no sé quién consideró los aforos en la Alameda o en la Plaza de Armas ¿no es cierto? cuando se instalaron todos ¿no es cierto? con el debido derecho de las personas que no tienen un ingreso mensual ¿no es cierto? garantizado o porque no tienen trabajo o que perdieron sus trabajos producto de la pandemia y esto lo único que hace mención es a un gobierno incapaz ¿no es cierto? de enfrentar una pandemia que ya venía del hemisferio del hemisferio norte digamos de alguna forma ¿no es cierto? donde el municipio y con el respeto que merecen todas las personas yo no sé cuál es el grupo de expertos que tiene el Departamento Comunal de Salud para el manejo en primer lugar las cosas por su nombre insisto yo no sé dónde está el grupo de expertos y en segundo lugar me atrevo a decir que en ningún momento se le ha pedido la opinión al Departamento de Salud para dar permiso de la Alameda para dar permiso de las carreras de la chilena por lo tanto ahí hay una discordancia me atrevo a decirlo me atrevo a decirlo no asegurarlo porque no tengo los documentos pero me atrevo a decirlo ¿por qué? porque como siempre lo he dicho estamos en un año y si esto y algunos árboles empiezan a florecer durante dos o tres meses y que son los famosos años electorales pero más que el tema en este aspecto primero quiero plantear lo siguiente decir en primer lugar los responsables somos nosotros con nuestro autocuidado en primer lugar segundo la inactividad ¿no es cierto? y que no es proactivo sino que reactivo el gobierno ¿por qué? porque hoy día te coloca unas restricciones vehiculares pero sin embargo no sé cuántos permisos diarios está dando en Santiago el ministerio para salir de vacaciones y yo entiendo que encierro te enferma tenés que salir a ganarte el pan pero si en una de esas pierdes tu vida o pierdes la vida de un familiar porque te contagia ¿qué es lo más importante en ese momento? entonces ese es un llamado ¿no es cierto? a la comunidad en general ya uno lo es el dueño de la verdad pueden haber diferentes realidades pero uno habla de un poco del conocimiento que uno puede tener ¿no es cierto? pero insisto yo creo que en el tema de la Alameda principalmente y en el tema de las carreras de la Chimena yo no sé dónde estaban las medidas preventivas yo no sé dónde estaban los aforos cuántas personas podían andar por metro cuadrado por lo tanto esperamos un tiempo como ustedes muy bien dicen 14, 15, 16 días y vemos las consecuencias hoy día con esta cantidad de nuevos casos que nos deja de ser menos y por algo no es cierto el presidente no sé si mal no recuerdo prolongó el estado de excepción hasta el 21 de junio del presente año ahora me gustaría decirle porque escuché yo en un medio de comunicación nacional de que dijo que todos los alumnos iban a estar en clase en el mes de marzo me gustaría que él fuera el primero que estuviera sentado la primera CIA ¿ya? porque yo creo y no es que sea pesimista lo que pasa de que esta es una cosa que no se ve y además el tema está de que si logramos traer una vacuna va a ser contra una cepa determinada cepa significa un microorganismo que la produce y hoy día el microorganismo está mutando por lo tanto yo te puedo vacunar con chá pero después el virus que te va a atacar va a ser el virus B y esa vacuna no te va a servir por lo tanto es un tema complejo y si el estado no se pone las pilas como corresponde en el tema de entregar más ayuda a la gente que más lo necesita al entregar los insumos para que las personas permanezcan en su hogar ¿no es cierto? clarificar de que los funcionarios trabajen por turno en algún momento terminado no va a haber quien atienda a nuestro enfermo y así es tan delicada la situación y no es que sea alarmista yo estoy diciendo simplemente lo que está sucediendo bueno gracias don Pedro gracias señora Marilu Chaparro por estar con nosotros el día de hoy conocimos ya cuáles eran los puntos principales del acuerdo que ustedes celebraron con la administración municipal para deponer el paro del trabajo en la salud que se inició el 28 de diciembre el año pasado esperamos que se cumplan con todas las medidas que se acordaron y nuevamente darle las gracias por nosotros y dar a conocer a la comunidad cuáles son los problemas que ustedes tienen como servicio de salud municipal y qué es lo que esperan del autoríaco así que muchas gracias por estar acá y que estén muy bien muchas gracias las damas primero gracias Pedro bueno muchas gracias Carlos Marcelo a la invitación yo quiero hacer un llamado de conciencia a todos los que ven el programa por todas las redes sociales un llamado de conciencia a dos cosas uno a cuidarnos por el tema de la pandemia y otro a votar con conciencia en abril tenemos que saber que nosotros en salud necesitamos muchos recursos necesitamos un plan para salud comunal hay que mejorar lo que existe y nosotros tenemos que solicitarle a los candidatos un plan que sea efectivo para la comuna no solo la contratación de más personal tiene que haber un cambio profundo por lo tanto el llamado a conciencia a escuchar y hacer crítico con respecto a quién va a ocupar o quién va a seguir construyendo para nuestra comuna hoy día las políticas entonces esas dos cosas súper importantes y gracias por la invitación y le vamos a estar contando cómo nos va porque si el miércoles no nos va bien ustedes saben que hay que tomar acción y que eso también es súper importante comunicarlo no yo igual don Marcelo Cristian o sea Carlos dale las gracias por la invitación un saludo no es cierto a todos los televidentes que nos ven y que nos escuchan a través de su medio que se escucha y se ve bastante ya y lo más pesimista de esto es que haya tenido que haber un paro no es cierto para hacer unas denuncias transversales que pasaron durante tres años en una administración municipal ya y que había personal calificado no es cierto que tenían administración de negros y otra cosa para poderse darse cuenta de las situaciones que dirían nos pasan ya como por ejemplo el tema de los vehículos de rural que si nosotros no le éramos fronteados todavía no hubiéramos tenido un puro vehículo y la ronda hubiera tenido que seguir esperando pero seremos conflictivos para algunas personas estamos haciendo a lo mejor el trabajo que deberían haber hecho otras personas muchas gracias por la invitación y que tengan una buena tarde gracias que estén muy bien marcelo bueno yo creo que es un tema relevante el tema de la salud sobre todo ahora que estamos con altos contagios para la ciudad ya estamos según lo que yo me he enterado por ahí por sobre la cantidad de casos activos que hubo cuando se decretó cuarentena acá en el 28 de agosto del año 2020 y por razones que desconozco todavía no se han decretado en este momento entonces era bueno escuchar la visión de la gente que trabaja en salud que es la primera línea que son empleados municipales para saber en qué condiciones están ellos pidiendo soluciones triste realidad que estamos viviendo nada que hacer pasemos a otro punto ya tenemos conectado me parece a nuestro próximo invitado concejal de la comuna de Linares hombre frontal empezando a sacar la voz como ese Gustavo lo ha tenido cuatro años pero lo hacía a través de sus medios de redes sociales hoy más frontal más directo así es que no sé Carlito presenta usted al concejal claro nuestro próximo invitado es un concejal en actividad y que va a la reelección para el cargo de concejal por cuatro años y más él es don Edor de Bañez como es don Edor muy buenas tardes buenas tardes bueno un saludo cordial a todos los que están viendo su programa que cada vez son más un saludo ahí a Marcelo Campos que ojalá no tenga otra pregunta que me pongan aprieto como broma sí Marcelo mira con respecto a yo sé que tú piensas de que como que ahora estoy sacando la voz pero créeme que yo traté durante muchos años y quiero que todos los que estén viendo esto también quiero que lo tengan claro lo digo de forma muy sincera no fue mi intención ir y ser alguien opositor sin motivo alguno yo soy más bien bien proactivo ¿verdad? pero el tema está en que uno también se cansa y yo como algo es chileno a mí me las vieron durante casi tres años pero ya no me las ven más traté el diálogo hasta decir basta así que yo no soy alguien que vaya siempre digamos enfrentando y de mala manera y no sumando sino más bien restando no es la idea ¿verdad? entonces pero ya hay una cosa que es ya preocupante es algo que ya irrita y tengo que ser consecuente con mi tema que ustedes bien saben y no soy un aparecido en el tema medioambiental entonces el estar ahora al choque con esta administración que me duele decirlo porque empezamos bien pero terminamos mal y uno ve cara y no corazones en realidad así que por ese motivo no es que yo ahora último quiera sacar la cara y y esté como enfrentando esta administración no para nada consejal por lo mismo usted ha estado realizando fiscalización este último tiempo en la municipalidad y usted no sé si en una reunión de comisión o en un consejo no lo tengo claro usted me lo podría clarificar solicitó al alcalde a la municipalidad que en el llegar información respecto de cuántos son los montos que la municipalidad gasta en medio de comunicación en la ciudad de Linares para difundir la labor municipal en virtud de eso le hicieron llegar un informe a usted y ese informe ¿qué le demuestra a usted? ¿qué nos puede señalar usted como consejal que pidió esta fiscalización respecto de ese informe en particular? a ver sobre eso al tiro que te voy a explicar quiero decir algo para que no se quede en el tintero porque ustedes tuvieron una entrevista con la ex candidata alcaldesa la concejala Miriam Alarcón y dijo en su programa de que ella había pedido una fiscalización a través de una auditoría que se hiciera en la municipalidad externa ¿ya? yo les quiero decir de que yo pedí una hace ya casi dos años y medio una auditoría a la contraloría en el área de salud y en el área de educación eso no se difunde no entiendo por qué ¿ya? ¿y por qué yo lo quiero decir? porque parece que va en contexto de lo que vamos a hablar ahora que yo encuentro una a ver yo sé que todos necesitamos ganarnos la vida y que mejor que dignamente pero hay periodistas que se merecen el título se merecen porque estuvieron cinco años estudiando y se merece que la municipalidad en cierta forma pueda contratar sus espacios pero hay otros que no no voy a entrar a dar nombre pero la gente ya sabe que hay periodistas que son tergiversadores hay periodistas que van a compartir con el alcalde y con el administrador municipal durante días en la cordillera y no una vez sino que en varias oportunidades un periodista ético un periodista profesional no hace eso que les quede claro porque ellos están para evidentemente difundir a la sociedad cosas que nos afecten a todos o sea que nos favorezcan a todos entonces evidentemente que un buen periodista no puede hacer eso entonces yo quiero decir bien claramente que la municipalidad está gastando una enorme cantidad de dinero a diferentes medios de comunicación vuelvo a repetir todos merecen recibir sus ingresos pero también tienen que hacerlo correctamente porque a mí voy a hablar de mi persona como concejal a mí ningún medio me ha invitado para difundir no de que voy a la reelección o porque me las quiero dar de macanú sino que porque hay temas importantes que difundir por ejemplo hace poquito tuvimos un incendio en nuestro río Chihuahua ese incendio se podría haber evitado si es que se difunde por toda esta millonada que se está pagando mensualmente en decir cosas tan básicas como por ejemplo hay una ordenanza municipal primera en Chile con respecto a la prohibición de fogatas y no por un tema de prevención de incendios o porque se va a contaminar con el humo sino que porque altera un único y frágil ecosistema y hay seis informes que lo avalan con seis diversos profesionales que han ido trabajando entonces ese tipo de cosas que no se difunden evidentemente que lo encuentro racional y de ahí nace la génesis de por qué solicité este informe de cuánto es lo que está gastando la municipalidad a qué programa cuánto es lo que paga y a quién le paga ¿ya? y bueno me desayuné en un tema no menor ¿cómo? ¿qué nos puede decir de ese informe? bueno lo que puedo decir es que a ver espérame que aquí lo tengo porque no me lo demoricé todo ¿verdad? pero aquí para que la gente tenga claro aquí dice contratos de suministros vigentes a enero del 2021 bueno aquí por ejemplo está la radio Buena Nueva que hay tres programas acá en los cuales se pagan más de un millón de leso mensual ¿ya? ¿cuáles son esos programas consejero? ¿cómo? ¿cuáles son esos programas? a ver aquí dice bueno todos conocemos uno que es el evidentemente punto provincial aquí dice que hay uno que dice transmisión de 15 cápsulas informativas municipales y deportivas diarias 264 mil pesos mensuales aquí hay otro que dice producción edición y transmisión programa radial puro deporte 238 mil pesos mensuales y aquí dice otro efectuar producción edición y transmisión de programa radial de entrevista en directo al señor alcalde y directivos municipales 528 mil 888 pesos mensuales ese es el programa ese ¿qué día va? ¿qué día se hace ese? no este informe este informe yo lo voy a volver a pedir porque no está completo como entenderán no me no me no me no me especificaron lo que está señalando justamente fue lo que pedí ¿ah? ¿que lo complemento? por favor ese ese la glosa dice difusión de actividades martes y jueves ¿no le dice nada martes y jueves? bueno eso eso de no no acá no sale eso pero yo lo tengo yo lo tengo se lo puedo hacer llegar dice que es martes y jueves ¿ya? ¿qué significa eso? que nos han estado engrupiendo casi dos años porque los días martes yo escuché clarito en la misma buena nueva que correspondía a un arriendo por el espacio de renovación nacional y si usted recuerda iba partida el administrador municipal pero de hecho el mismo dijo que iba con un con un horario especial como con permiso porque estaba ahí como partido por lo tanto no podría estar de ocho y media a nueve si su horario entraba ocho treinta y tres entonces el mismo clarifica que estaba ahí con un permiso para poder llegar después de las nueve a trabajar iban iban distintos militantes de renovación al principio Macarena Nacho Morales tú alguna vez este cabro de apellido Landaeta que es RN distinto hasta Jorge Cuevas iba como RN y no como concejal a ese espacio y ahora yo me encontré con la sorpresa que el espacio lo paga la municipalidad mal hecho está yo lo voy a pedir en consejo vamos a tener consejo ahora al parecer en tres días más no me acuerdo si este juego este viernes ahí lo voy a plantear evidentemente yo le voy a mandar la glosa la glosa para que para que para que para que le respondan porque esa glosa aparece cubriendo martes y miércoles ya ok no sobre eso lo vamos lo vamos a averiguar bien pero perdón no escuché lo último llega al mismo monto que usted me acaba de mencionar ah ok que interesante sabe porque eso es ser desleal en cierta forma porque si hay personas que van a ser candidatos la idea es que se la jueguen o se la coman gorda como digo yo como lo hacemos nosotros así de simple es lamentable de que los medios de comunicación que deben obtener una información educativa preventiva no esté ocurriendo y eso me molesta me molesta de sobremanera ¿a qué monto llegó usted anual le dieron ahí el monto anual que se pagaba solo porque lo que usted tiene ahí es solo lo que se invierte con recursos municipales falta salud y falta educación claro no pero aquí aquí a ver ojo que aquí hay un tema que aquí está la sociedad canal 30 limitada está la sociedad radiodifusora Chase limitada que esta es la RTL que ahí está con el programa con un concejal que ojo yo no tengo nada en contra del concejal Fabio Vargas que quede claro él hace su programa yo no tengo idea estoy investigando más pero el alcalde va a ese programa ahora si yo ¿cómo? se lo paga la radio no al concejal por lo tanto no hay nada de hecho ninguno de esos montos concejal usted tendrá claro corresponde es un tema ilegal es inmoral pero no ilegal bueno eso eso Marcelo es delicado yo mira escúchame yo voy a averiguar sobre yo pedí bien claro un informe y es lo que yo tengo acá yo quería saber cuánto es lo que está pagando la municipalidad en concepto de comunicación con respecto a los periodistas a los programas de radio en fin y esto fue lo que me llegó y yo la verdad que me me desayuné porque aquí bueno en todo caso no especifican si esto es mensual o no pero me imagino que debe ser mensual porque cómo va a ser anual con 200 mil pesos ni siquiera van a estar esos montos son específicos claramente mensuales yo les voy a dar otro ratito pero aquí no dice aquí no dice mensual ya lamentablemente porque estos informes son re pobres hay que decirlo así como otro que yo pedí que en relación a la arborización que costó que me lo hicieran llegar pero llegó y no ese es un temón que da para otro programa pero ese tema sí que lo estoy averiguando porque con el tema de la arborización no se metan ahí sí que no les puedo contar otra tal vez pero en el tema de la arborización no este tema de la comunicación me tiene muy preocupado porque aquí quiero que la gente entienda de que hay muchos muchos medios de comunicación como hay más de 11 medios de comunicación que se están pagando y aquí así a un vuelo pájaro estamos hablando que por lo menos serían más de 8 millones de pesos mensuales solamente en disfunción en difundir temas que yo no sé yo no he escuchado ninguna radio 85 millones son anuales el año 2020 solo en la municipalidad ¿sabe usted cuánto era el 2017? ¿cuánto? 45 ¿sabe a cuánto subió el 2018? 65 ¿sabe cuánto fue el 2019? el 2019 75 millones y el 2020 75 millones de pesos yo lo puedo probar ¿y en la administración anterior hay algún ¿y en la administración anterior hay alguna? el 2017 las administraciones anteriores invertían en por concepto de publicidad a través de los medios digitales entre 30 y 40 millones de pesos doblaron en cuatro años esa inversión yo estoy hablando y le estoy dando números solo de la municipalidad curiosamente al DAE desfilan mes a mes varios medios de comunicación a buscar cheque al DAE pero esa información está bloqueada no he podido acceder lo alcancé a ver pero cuando quise obtener esa documentación para respaldar estaba bloqueada bloquearon todo ese acceso ahora la única manera de pedirlo tendría que ser a través de transparencia pero no tengo como corroborar si lo que me van a entregar es lo que yo vi y después ya no pude obtenerlo porque bloquearon todos esos accesos eso es más que extraño crearon hoy día el sistema para filtrar rastreos de quien hace consultas al sistema por lo tanto hoy día el que hace consultas sale pillado ya no es tan fácil obtener información a mes que sea a través de los medios regulares o formales pero esa información que entregan la entregan a medias la que les conviene entregar no es creíble la información que entrega la transparencia bueno Marcelo concejal un tema que no es menor y que justamente salió en la prensa el día de hoy es que la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo hoy salió la condena por la por fraude del fisco ella contrató a una empresa de comunicaciones para que obviamente le subieran un poco la la imagen para su próxima elección y hay una imputación ahí de la de la fiscalía por cerca de entre 20 30 millones de pesos y por eso la alcaldesa fue condenada a cinco años de un día de presidio efectivo el día de hoy acá si nosotros analizamos si existen como dice Marcelo gastos para prensa municipal y aparece un partido político según dice Marcelo habría fraude al fisco ¿no? ¿Existiría la posibilidad de un delito ahí? ¿Qué crees tú Marcelo si es simple vista sin ser abogado? No yo creo que sí evidentemente pero eso se tiene que comprobar mira yo sobre eso Marcelo tuve el otro día a mí me llegó una foto donde sale el alcalde y sale el diputado Rolando Rentería don Rolando Rentería no sé si tú algo subiste algo en relación a eso un folleto que llegó ¿o no? No ¿que tenga que ver el alcalde con el diputado? No, no, no es que por ejemplo llegó un díptico aquí que donde salía la foto del alcalde Mario Mesa y salía una foto del diputado también eran cuatro hojas ¿no? no bueno a lo que voy yo y el contexto con lo que dice Carlos pasa lo siguiente que hay un a mí me hicieron una presentación en la comisión que preside Medio Ambiente que son de letreros que he venido solicitándose mucho tiempo donde se diga por primera vez prohibido bañarse con champú prohibido prender fogata que quede claro no quiero ser tan prohibitivo también hay cosas que sean más educativas también ¿verdad? pero bueno a lo que voy yo ¿cómo? es un tema que hemos propuesto acá en el programa también bien me parece fantástico algo similar a lo que se hace en el radar en las siete tazas donde está prohibido jabonarse dentro del río claro bueno yo sobre eso pero no me quiero ir mira lo voy a dejar aquí anotado para decir algo cortito nomás es que no quiero irme que no se me vaya la idea mira en relación a lo que dice Carlos mira el alcalde o sea cuando me hicieron esta presentación unos logos bonitos unos letreros ¿ya? y ahí apareció un logo que dice Linarizate y con el corazón como era característico cuando Mario decía yo amo a Linares yo no tengo nada en contra de eso que es claro cada uno puede tener el slogan que quiera pero no me gusta cuando se juega chueco ¿qué es lo que pasa? que ese ese díptico que llegó a mi casa donde salía Mario Mesa en otro tema sale ahí el Linarizate con ese corazón o sea familiarizado cien por ciento y yo lo dije en presencia de mis colegas cuando estaban haciendo esta presentación de estos letreros de que ¿qué pasa con ese logo que dice Linarizate? y ellos me dijeron de que era un tema de que ellos lo habían diseñado para que todos estemos en conjunto y es un tema como municipal entonces municipal y resulta de que me llega un flyer o como quieran llamarlo donde aparece la foto del alcalde pero atrás aparece el logo donde Linarizate o sea no creen que es mucha relación y ahora hay un letrero grande que dice ciudad encantadora Linares y en un ángulo digamos en el lado derecho del observador dice también Linarizate ese tema ese tema es un marketing eso se está utilizando publicidad municipal y eso de verdad que es jugar chueco porque por ejemplo yo apoyo a Carlos Cajardo como candidato alcalde pero la cosa tiene que ser pareja no tiene que ser desigual entonces Carlos evidentemente que aquí hay un tema que se tiene que investigar a fondo yo se lo solicité el consejo el último consejo que tuve le dije al alcalde que para ahorrarse inconveniente erradicar ese logo que era Linarizate porque ya lo estaban asociando a él y con justa razón porque vuelvo a repetir me llega un típtico donde sale la foto de él y atrás dice Linarizate entonces como un entendedor por las palabras yo creo que hay que jugar limpio una vez por todas y el tema de todo lo que se está gastando en el tema de difusión radial a mí me preocupa ¿saben por qué? no tanto porque se haga más fama este alcalde y vaya a la reelección ahora sino que porque en realidad no se está informando a la comunidad no se está educando a la municipalidad y eso yo lo encuentro grave porque estamos en una pandemia entonces si es que la municipalidad costea temas radiales en el área de salud que inviten a profesionales de verdad y que esos espacios vayan estos profesionales ¿verdad? y hablen de estos temas y seamos y seamos todos preventivos vayan profesionales y para que seamos también preventivos con respecto a evitar incendios forestales y seguir contaminando nuestros ríos entonces eso eso de verdad que me molesta y por eso yo pedí tu informe no los quise pedir para hacer trabajar algo a los funcionarios pero evidentemente que este informe está pobre yo lo voy a mandar a complementar más con respecto a cuáles son los horarios cuáles son los programas así de simples por ejemplo yo quiero que me digan programa tergiversador que toca un tema tan delicado que es la mujer que es un tema muy delicado yo tengo madre tengo hija tengo una linda pareja que prontamente a lo mejor va a ser mi señora tengo hermanas entonces que venga a decir que violento físicamente o sea verbalmente perdona a una concejala eso no se hace entonces quiero saber por ejemplo programa tergiversador programa que tal vez el periodista estudió cinco años para difundir y hacer pedazos a una persona porque quiere llamar la atención porque no sabe el concepto de ética profesional entonces a esa persona a buen entender en pocas palabras quiero que me lo grafiquen o sea programa tanto tanto lo que gastan en concepto de dinero que son de ustedes de nosotros y que esperamos una mejor difusión en muchos aspectos porque ya basta de la ignorancia a consecuencia de este mismo hacer que da bastante que desear ya porque hay que decir las cosas como son que no se le informe a la gente de que hay ordenanzas que no han costado hacerlo me molesta de sobremanera y por qué motivo porque quieren llevar a personas para que figuren para que se candidaten y para que así después se le haga más fácil cuando supuestamente tengan esta otra administración que ojalá lo digo de corazón ojalá no la tenga concejal y esa página que está en la de periodista Tergi Versaul ¿cuánto recibe mensualmente por la municipalidad? por la municipalidad reciben aquí a ver serían casi quinientos treinta mil pesos pero hay otros quinientos y tantos mil pesos que son en dos programas más lo que pasa es que esto no está bien detallado solamente sé que a la municipalidad o sea a la radio por ejemplo Buena Nueva me voy acercando cada vez más a quien ese personaje son doscientos sesenta y cuatro mil pesos un espacio otro espacio doscientos treinta y ocho mil y otro quinientos veintio ocho mil y ese es con respecto al programa en realidad que ahí están llegando ciertas personas que ahora lo que me dice Marcelo ahora me cuadra porque claro he visto a ciertas personas que ahora van de candidato y eso no se hace eso no se hace y saben lo que pasa que por último si se invitaron a todos los colegas concejales ya por último puede pasar por algo porque todos los concejales aportan algo todos los concejales en su área quieren explayarse y quieren difundirlo a la comunidad porque por algo la comunidad los eligió pero ni siquiera eso eso no lo podrían hacer concejal entienda porque la presentación que se hizo en el primero o segundo programa porque yo escucho el programa en las mañanas la extravista con los días martes se presentó desde un principio como un espacio de renovación nacional y yo me enteré cuando veo este informe que lo pagaba la municipalidad si yo no lo hubiera dicho antes ahora usted se refiere específicamente a la página séptima noticia que recibe que no está en su informe pero recibe seiscientos cincuenta mil pesos solo por el concepto de página séptima noticia aparece en el informe ese es otro monto acá estamos ah perdón este otra no 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 tiene nada que ver porque aquí hay dos cosas aquí claro que sí le corresponde a la radio claro o sea sociedad periodística séptima página linares seiscientos veinticinco mil y hay otra y hay otra claro y hay otra que es quinientos veintiocho mil pesos que dice efectuar producción edición y transmisión de programa radial de entrevista en directo al señor alcalde y directivos municipales no sé qué directivo se recibe no se refieren porque no he visto en la glosa en la glosa de pagos es por martes y miércoles ya ahí donde van al menos lo dice la glosa está está más redactada la glosa de pago no creo no mira yo bueno yo lo voy a otro dato concejal ya que ya que usted necesita información el año pasado le dieron un contrato para difusión de actividades de turismo un contrato aparte a la página por un momento menor curiosamente en la época en que el señor George Bordachat estaba en campaña como precandidato para la para gobernador regional porque no recuerdo haber visto publicidad relacionada al turismo yo podría hablar muchas cosas más si yo tengo una opinión quizás más fuerte que la que usted tiene del mismo señor este porque a mí personalmente me llama por teléfono para hacerme una consulta a la cual le respondo clara y categóricamente no y me saca con un sí o que lo estoy evaluando entonces me deja como chaleco mono generando ruido mediático con la intención de mover la página seguramente cuando yo claramente me dije no no pretendo ni siquiera ir a la reelección de la junta de vecinos de hecho esta semana presento voy a presentar formalmente y me renuncia a la directiva porque por ley por este tema de del estado de situación en el que estamos nos renuevan por un año más la directiva yo no quiero entorpecer no quiero seguir le voy a dar paso a una persona que quiere mantenerse y ponerle todo el pago está con toda la energía pero sin embargo me dejó como chaleco mono así que por lo tanto tengo el mismo concepto de usted actúa dice una cosa en la radio habla de responsabilidad social para informar yo no sé qué responsabilidad social hay cuando responde a las instrucciones y al pauteo que le llegan desde el municipio todos los demás medios lo hacen pero no andan pregrenando moral para difundir y siempre está mirando en menos los demás los demás medios y ahí donde uno dice no cuadra si no es gratuito el que uno quiera hacer público lo que cobra y luego lo que dice en la radio y pretende mostrarse como independiente con un pensamiento neutral a lo que está pasando si nunca denuncia mira ahora imagínate que pague 625 mil pesos la municipalidad a a esta página ya que todos sabemos de quién estamos hablando este tema es grave y yo la verdad que voy a averiguar qué acción jurídica puedo puedo tomar porque la voy a tomar ¿ya? porque no es ilegal ¿no es ilegal? no pero inmoral es inmoral y la gente tiene que saber una vez por todas y la gente tiene que dejar tendencias políticas porque resulta de que cómo van a estar pagando 625 mil pesos a una página aparte de eso también lo que se le paga a la radio en el programa a esta misma persona van a a la cordillera y por eso a mí evidentemente no me invitan y que quede claro no estoy diciendo que no me invitan porque soy lindo o porque me las traigo no sino que porque es necesario y se lo he dicho yo al alcalde en consejo porque se lo saco en cara siempre entonces esto molesta ¿por qué motivo usted que está escuchando ahora? porque resulta de que si a mí me invitan a la cordillera porque se vienen mineras yo tengo tengo documentos donde ya están todas las pertenencias mineras y además donde hay algunos de los leales vendepatria de que lamentablemente ya han vendido algunos sectores en nuestro río de Tibueno para futuras mineras entonces a lo que voy yo que si a mí me invita este hombre que no puedo decir otra cosa y somos consecuentes con el corazón de Linares y la identidad turística que es nuestro río de Tibueno ¿cómo yo no voy a invitar a un X personaje que se ha sacado a la cresta por el río de Tibueno porque nadie puede negar que no me la he sacado no estoy diciendo que soy solo pero me la he sacado y el resultado es ¿cómo no se le ocurre invitarme cuando yo ahí le puedo decir ¿sabe que usted estimado como periodista que tiene un programa que es bastante escuchado usted estimado como periodista una página que le están pagando 630 mil pesos mensuales difunde lo siguiente es aquí una especie única en Chile la cual es la más longeva que es el ciprés de cordillera el individuo más longevo del planeta porque es endémico no existe en otro lugar no existe acá difúndalo y así como este tipo de cosas estaría hablando un buen rato yo se la he dicho pero no quieren entender y esta página yo no sé qué temas ambientales o qué temas municipales ha estado difundiendo y ahora lo voy a empezar a investigar porque yo no la verdad mira Marcelo yo te voy a decir algo yo he pedido varios informes y yo tengo otro informe acá ¿ya? que es en relación a los árboles nativos que han comprado desde que yo asumí como concejal de lo cual el alcalde categóricamente lo dijo en presencia de todos los consejos y están actas de que está del alto tiro no hemos comprado ningún árbol ahí hay más de 5 millones de pesos comprados en especies nativas ¿dónde están? no tengo idea de que eso es lo que estoy investigando porque usted tiene dinero ¿el precio se relaciona? no mira no ahí ya mira es que no me dicen la altura y no me dicen la edad del árbol pero sí la cantidad y el precio pero unos precios irrisorios o sea por ejemplo los canelos a 20 mil pesos los arrellanes a 20 mil pesos los avellanos a 21 mil pesos a 29 mil pesos los goldos a 20 mil pesos el peumo a 7 mil pesos el quillá y en fin entonces evidentemente que no no tengo que ver esta especie y decir claro estos miden más de 2 metros o miden más de un metro y medio se plantaron en tal lugar pero ¿sabes lo que pasa? que lamentablemente ni siquiera sé dónde los plantaron ni dónde los compraron porque ni siquiera ni siquiera el informe me dicen que tal persona fue el proveedor siendo que le exigí eso entonces no me han evidentemente entregado esta información como corresponde entonces he estado averiguando esto de sobremanera y fíjate que ahora 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 porque yo vi este informe ¿verdad? y se lo vi a ciertas personas pero no tenía la menor idea de que aquí aparece la séptima página de noticias y imagínate que la municipalidad le está pagando más encima para que haga pedazo de los mismos concejales porque esa es la verdad o sea ¿cómo se le ocurre difundir un tema mío cuando hubo la mala interpretación que no escuché bien sobre el tema de la corrupción en esta administración municipal porque eso es lo que yo había entendido no que era por los concejales puntualmente que lo quiero agarrar ahora con respecto a que quede claro el tema de de corrupción obviamente que existe corrupción y nunca me voy a retractar en todos los lugares existe corrupción con respecto a contratar ciertos personajes que todo el mundo sabe es como cuando Juan Gabriel le dice a un periodista porque el periodista preguntaba siempre usted es gay y viene Juan Gabriel y le dice amigo hay cosas que son tan evidentes que no se preguntan entonces yo qué es lo que quiero decir la corrupción lamentablemente existe que ahora me vengan a decir y que vengan a hacer todo un show como lo dijo como lo dijo en esa oportunidad que presente prueba de que fue grave que fue todo claro a quién le dijo que difundiera este tema a este personaje este personaje que tiene esta página claro si le está pagando 600 casi 630 mil pesos mensuales más lo que paga en el programa radial pero eso es lo que no me explicaron acá porque aquí miren lo que dice si yo quiero saber bien puntual y por eso lo pedí también este informe 100 punto provincial como se llama el programa porque aquí no dice cuánto es lo que pagan pero yo quiero saber entonces porque aquí dice efectuar producción edición y transmisión de programa radial de entrevista en directo al señor alcalde y directivos municipales 528 mil pesos si es única y exclusivamente para este programa este caballero verdad que tergiversó y dañó a mi familia y dañó a mi honra que no se lo he perdonado a toda vida ni olvidado sería 528 mil pesos mensuales más 625 mil pesos mensuales o sea más de un más de un palitro que como se dice ahí casi un millón 150 mil pesos más lo que sale por salud que yo alcancé a ver unas boletas por 250 mil pesos mensuales por 3 o 4 meses más lo que sale por la educación que ahí hay otro monto y no es el único no es el único no es el regalón por decirlo de alguna manera para ser justos el tema nada es ilegal ilegal podría ser si averiguamos con quién tiene la sociedad y si es una persona con quien tiene la sociedad es funcionario municipal por ejemplo hasta ahí se la voy a dejar nomás porque tenemos que tenemos que investigar entre todos como te digo yo estoy yo solo le digo eso que la sociedad habría que ver con quién la tiene porque es una sociedad y ese socio es funcionario municipal pero no voy a hablar más porque no quiero dejar papita por otro programa voy a dejar tarea para aconsejar ¿puedo? ¿cómo? ¿puedo dejar una tarea? ¿cuál? la máquina perforadora esta para hacer pozos ¿se recuerda usted cuando se recibió un bombo de platillo? sí un montón no menor una máquina muy esperada que se esperaba poder el año verano pasado y a poder colaborarle a los vecinos realmente del sector rural para poder profundizar sus pozos ante la escasez hídrica ¿sabe usted que esa máquina todavía está sin uso y que hace un año está en un recinto particular y no en la no en la quinta municipal? ya eso lo voy a pedir un informe evidentemente ¿sabe en qué recinto está? voy a pedir un informe con respecto a lo que estás planteando porque en el patio o en los recintos particular de la empresa Solo Verde hace un año ok lo corroboré hoy día tú ve ahí por lo tanto por lo tanto es increíble que una inversión tan alta no se esté usando porque después de más de dos años la municipalidad ha sido incapaz de capacitar un funcionario o contratar una persona porque no cualquiera puede operar y eso es en eso yo lo reconozco no cualquiera puede operar esa máquina es más consulté con otro funcionario relacionado al tema relacionado al tema la respuesta fue nos compraron una nave espacial y no tenemos astronauta que sea capaz de manejarla estamos mal ahí pues estimado mire yo lo que voy a yo lo que voy a solicitar es un informe de dónde está digamos por qué no está operativa y cuándo a la brevedad le vamos a dar premura a su verdadera es un bien fiscal cuál es el documento que se firmó para que saliera de un recinto municipal y estuviera en un recinto particular más de un proveedor de servicios del municipio así es sí no me parece bien voy a pedir un informe con respecto a eso y prometo tenerlo al tanto al tanto porque requiere mucha gente ya de profundizar sus pozos y hacer pozos yo no entiendo cómo eso no está operativo o sea si hay una persona que se tenga que contratar y que sea fuerino bueno que diablo tenemos que dar prioridad a hacer estos pozos que necesita mucho la gente y a cada vez la escasez de recursos es inminente por el cambio climático así que evidentemente que es importante el darle una premura a este tema yo lo que había escuchado era de que porque lo había solicitado un colega no recuerdo quién pero lo habían solicitado y habían dicho que estaba operativa entonces eso me cambia todo operativa está porque está nueva claro disculpen que me metan en la conversación pero quiero un poco hacer partícipe de la conversación a la gente que está viendo el programa y que está opinando y acá hay un comentario de don Carlos Andrés Cornejo Blate señala le puedo dar casi firmado que en Linares el 90 o 95% de los comunicadores no son periodistas me refiero a que no tienen el título que te precie de tal o que hayan estudiado cinco años en la universidad yo soy periodista nacido y criado en Linares una ciudad donde hay comunicadores que hacen bien su pega sin embargo me atrevo a señalar que la mayoría solo trabaja a costilla de otros ahí es cuando el periodismo en su esencia se repirtúa en conclusión y en general puedo comentar que en Linares no hay periodismo ya que son muchos y muchas quienes creen que ejercen esta bella profesión sin embargo solo son relacionadores públicos vale decir dan palmaditas en la espalda a la autoridad yo creo que refleja a la autoridad que paga claro refleja fielmente lo que hemos estado conversando todo el rato claro a mí lo que me preocupa de esto insisto y que yo lo voy a a exigir porque en otras en otras partes lo hacen y tuve una conversación a todo esto con un concejal que van a venir de la Araucanía para ver esta ordenanza de plantar en un 100% árboles nativos y van a venir a ver estos árboles que hemos plantado en calle independencia porque ellos están totalmente asombrados porque siendo que nosotros somos una zona más seca a lo que es la Araucanía ellos no lo han podido entonces vienen a partir de la génesis de cómo promaban estas especies y cómo se aclimatan bueno con respecto a eso un concejal que van a venir a capacitarse acá me dijo lo siguiente me dice que ellos tienen toda la facultad y el y el y esta la administración en sí les brinda los espacios correspondientes en el tema comunicacional y acá no se da acá el único programa que me ha invitado es don Pablo Aguayo ¿se llama? Julio Aguayo Julio Don Julio Don Julio Aguayo ese hombre me me ha invitado al programa porque sabe y va digamos con respecto a los consejos y sabe el tema medioambiental que siempre estoy con ese tema pero es el único es el único y los otros medios yo no tengo la menor idea yo por ejemplo me desayuné de que el alcalde tiene en muchos lugares él va y y promociona lo que él quiere difundir digamos entonces eso lo encuentro egoísta porque si tú por último si es que difundiera cosas que nos concierren a todos que nos involucren a todos que miremos un tema transversal escucha me quedo callado por último digo está haciendo bien pero no es así me preocupe me da tanta rabia cuando se quemó aquí nuestro sector ahí de Bado Azul porque yo vengo solicitando ese tiempo estos letreros vengo solicitando ese tiempo que se fiscalice de verdad que en ese semi tema epologio que tenemos que está para Kinder ese tema que está ahí se fiscalice de verdad y se le exija a la gente que traiga su basura de regreso se le entregue un flyer blanco y negro que le diga señor bienvenido pero usted viene a un santuario lo viene a cualquier lugar y usted tiene que acatarse a ciertas reglas para que esto lo sigamos conservando por ejemplo no prender fogata entonces ese tipo de cosas me molestan y por eso yo pedí este informe que quede claro a todos los que están escuchando si no se trata de desmerecer a cierto periodista o pseudo periodista sino que también va por esto en consecuencia con el tema ambiental en consecuencia con el tema de poder difundir de educar de sensibilizar a la gente y también un tema preventivo entonces el tema comunicacional en Linares producto de este egoísmo producto de esta cosa turbia de no saber por ejemplo por qué yo me tengo que enterar no tengo nada en contra del concejal Fayo Vargas que quede claro pero por qué yo me tengo que enterar aquí de que por ejemplo Sociedad por ejemplo ¿dónde estar aquí? que dice no tengo idea cuál es ah acá Sociedad Radiodifusora Chase Limitada que es en la RTL 625 mil pesos mensuales entonces me dijeron otro día que estaba en un programa que era el programa del concejal Fabio Vargas yo no he escuchado el programa de Fabio la verdad yo lo estimo harto Fabio pero ¿cuál es la idea? de que de saber por qué se paga ese dinero mensualmente y qué es lo que aporta o sea qué es lo que entrega qué es lo que difunde ese programa si eso es lo que a mí me interesa que la gente comprenda de que son platas de todos nosotros que tienen que ser bien canalizadas a través de una correcta educación vuelvo a reiterar una una necesaria prevención con respecto al tema de la pandemia con respecto al tema de cuidar nuestros cajones cordilleranos una de una educación por qué no decirlo ambiental y eso no se está viendo y de verdad que que me preocupa me preocupa de sobremanera ¿concejal? ¿concejal? sí, escucho ¿me escucha? sí escucho estamos ¿concejal? ¿me escucha? no, no escuché nada así que me hicieron alguna pregunta aló ahí yo escucho perfecto yo escucho perfecto Carlos está con problemas de audio pero yo creo que ya concejal estaríamos estaríamos cerrando esta entrevista agradecerle su voluntad su disposición para participar en nuestro programa no todos se atreven usted ha demostrado que a este programa conversamos con franqueza no ofendemos no insultamos podemos tener diferencias pero podemos dialogar así que así como el concejal Jesús Rojas también ha tenido la gentileza de aceptar nuestras invitaciones se las agradecemos esperamos que el resto de los otros seis existen seis concejales más se atreven a venir a conversar y sean capaces de responder por qué como lo ha hecho usted que dijo tuve creí tenía fe y durante cierta cantidad de tiempo me engañaron pues sí siempre que creyó y nunca nunca se cumplió como le pasó al departamento de salud que durante todo este periodo creyeron que se iban a cumplir las promesas y finalmente nunca se cumplió nada y ahora andan apuraditos tratando de cumplir para ver si rescatan algunos votos así que nada pues agradecerle consejal ojalá pueda cuando tenga información nos avisa de lo que le dije de la máquina esta para hacer pozo y podamos conversar una tarea para la casa si tiene alguna otra información con respecto a la arbolización y los montos aquí feliz de abrirle la puerta y conversar estos temas porque la idea es hacerle honor al programa donde equilibramos la información y hablamos con franqueza y con la verdad si nosotros no inventamos nada acá y si si alguna vez creen que estamos mintiendo bueno es cosa que hablen con nosotros y vengan a presentar y a decir ustedes están mintiendo por esto por esto y por esto pero hasta ahora por algo no se atreve así que agradecido vamos a darle el pase a un medio de comunicación que se la juega la excepción dentro de la regla de los medios de comunicación que se atreve a salir en vivo y a demostrar y a mostrarle a los vecinos de Linares como es Manuel Salinas perfecto de ahí de ahí nos conectamos con Manuel mientras que se reconecta me despido me despido Marcelo por supuesto ya me despido un saludo cordial a todos y quiero decir lo último brevemente aquí no se trata de estar enlodando siempre a esta administración aquí se trata de velar por nuestros recursos y algo que nos concierne a todos en forma transversal y en forma necesaria y urgente el cambio climático no es mentira y el tema ambiental esta administración es totalmente nula y es por eso mi consecuencia y es por eso mi oposición a esta administración para que siga vigente ya que esto se va a ver mermado lo que es la mejor calidad día de día que nos otorgan una correcta arbolización por ejemplo y tantas cosas más así que mis saludos cordiales y gracias por la invitación muchas gracias concejal daríamos pues vecino interesante conversación con el concejal a ver si logra traernos la información que nos gustaría nos complementara que como concejal pudiera obtener no es menor recuerden ustedes también que hay una máquina que se llama un rodillo compactador de cerca de 100 millones de pesos tuvo un costo plata del gobierno regional igual que la máquina esta para hacer pozos y que a dos meses de haberla recibido con bombo y platillo fue destruida en su totalidad a pérdida total ahí en el paso nivel de Rengo que salió de dependencias municipales sin ningún documento que acreditara y autorizara su salida así mismo pasó con el yo creo creo yo que es la máquina del pozo que no tiene ningún documento que la facilite en comodato o en préstamo o que es de manera provisoria para operar en recintos municipales donde quizás Soloverde tenía a los operadores para trabajar el tema no sé que lo aclaren que lo aclaren sería importante y el consejero aquí nos va a colaborar pero antes queremos pasar a un tema mientras se reconecta Carlos que en la en la semana salió un tema la polémica por esto llamado a concurso para quedar en la planta del municipio donde se ha cuestionado un nombre para ocupar el cargo de director de control de la municipalidad para ustedes si no que no entienden yo se lo voy a explicar en breve el departamento de control municipal o control interno es como la sucursal que tiene la contraloría regional a nivel local aquí en la comuna es excelente fiscalizador de todos los actos administrativos que realiza la municipalidad y da fe que y fiscaliza regulariza de que esto se realicen de acuerdo a la ley de acuerdo al estatuto administrativo de acuerdo a la ley de compras y por lo tanto le corresponde observar situaciones cuando las encuentra hacerse las presente al consejo y hacerse las presente al alcalde es como decir que es quien es quien vela por los recursos municipales y los actos administrativos de manera local interna dentro del municipio resulta que tal como lo habíamos adelantado el cargo de secretario municipal nosotros tres cuatro meses antes de que se llamara concurso ya habíamos dicho quien se iba a quedar con ese cargo que era Pablo Aguayo Pablo Aguayo era el actual el actual director de control interno por lo ganó a través de de un concurso llamado que se hizo dentro del municipio y por supuesto lo ocupó en el periodo que a él le correspondía fueron cinco años luego él en su legítimo derecho postula al más apetecido de los cargos de planta que es el de secretario comunal perdón secretario municipal y el segundo cargo que viene después de ese es el de el de director de control uno de los mejores remunerados grado cinco no menos de tres millones de pesos entonces se postula Francisco Parra Flores actual director SIC para que ustedes sepan él es el director que está por sobre el director de educación y sobre el director de salud él él encabeza estos dos directorios que son los servicios incorporados a la gestión por eso se le llama director SIC y postula él y tiene un par de palos blancos postulando porque esa es otra cosa porque está don Raúl Sangüesa quien yo conozco me tocó trabajar con él cuando fui funcionario municipal un excelente profesional pero que es dependiente de Francisco Parra o sea difícil es que él se pueda ganar el concurso si es hoy día funcionario dependiente de quien también está postulando y hay un señor de Villa Alegre que aún no tengo el nombre pero la verdad me parece a palo blanco porque la municipalidad por allá también tiene sus contactos y hay otro señor del sur que la verdad no tengo nombre pero les apareció en el camino uno que a toda costa pasa por encima de cualquier postulante se llama Patricio Valenzuela y para que usted sepa Patricio Valenzuela tiene ocho años en cargo directivo ocho años de esos ocho años tiene dos concursos públicos ganados por alta dirección pública también fue director de desarrollo comunal en la municipalidad de Linares fue director de Integra regional y actualmente es el director de la Junge por alta dirección pública de la quinta región sería imposible que estuviera por sobre los otros cuatro postulantes con el currículum que tienen y sobre todo aún con las observaciones que le ha hecho la Contraloría imagínense él va a formar parte del brazo de la Contraloría y la misma Contraloría ha cuestionado y ha solicitado medidas disciplinarias para este funcionario no sé si Nicolás está poniendo en pantalla una denuncia que yo mismo hice donde la Contraloría titula en su informe final se solicita medidas subdisciplinarias en cuanto a la denuncia he hecho número tanto porque este señor pagó decretos por sobre veinte millones de pesos sin tener todas las firmas del decreto extravió además decretos por más de veinte millones de pesos cada uno que no estaban a la vista ante la fiscalización que es gravísimo que no estén porque se supone que es la documentación que respalda la salida de un cheque y un monto dos tenían extraviado para la misma empresa y anteriormente el año dos mil diecisiete dos mil dieciocho fue observado porque en una fiscalización que hizo la la Contraloría le encontró más de cien cien cheques aproximadamente no más entre noventa y cien cheques firmados en blanco cosa que está estrictamente prohibido porque cada cheque se debe firmar una vez que están a la vista todos los documentos firmados por los distintos entes reguladores y que dan visto bueno un pago recién ahí se puede emitir un cheque y este tenía cerca de cien firmados en blanco más la irregularidad de tener sueldos honorarios pagados a distintas personas donde no se acreditaban que se hayan cumplido funciones ni menos que hubiesen existido dentro del municipio sin embargo este alcalde pretende dejarlo en la planta principal en el cargo de director de control del municipio control interno nadie entiende nada por eso es que la denuncia del concejal Rojas nos hubiese gustado tenerlo hoy día en el programa para que complementara porque él fue el que hizo pública esta denuncia pero muchos los medios no entienden por qué no se cuelgan de esta noticia por qué no profundizan bueno el concejal Leodoro de Baños ya lo dijo por qué porque son son demasiado irregulares son demasiada descarada las situaciones y usted solamente vecino se entera porque nosotros lo conversamos acá y ningún otro medio se hace eco de estas noticias ningún otro medio solo equilibrio comunal se atreve a decirlo y son hechos verídicos son hechos que podemos probar porque yo al menos tengo los informes de control perdón de contraloría no estoy mintiendo y se piden medidas disciplinarias la medida disciplinaria que la picol alcalde sabe cuál es vecino lo ascendió a director de los servicios incorporados mire tremendo castigo Carlos ¿y ahora qué está? después del servicio incorporado está como director de control subrogante es que está haciendo currículum porque él para poder postular uno de los requisitos de hecho los mismos funcionarios municipales hablaron de la planta que las bases que se hicieron para la nueva planta municipal casi prácticamente lo hicieron a la medida del punto como no tenía era imposible que tuviera tres años como director porque no los iba a alcanzar a hacer le sumaron creo que la jefatura entonces con la jefatura con la jefatura cumple el requisito el requisito mínimo y dentro de eso el haber tenido cargos similares dentro de en la municipalidad cargos similares por lo tanto lo mandaron a hacer subrogancias al departamento a la dirección de control que Pablo Aguayo asumió como director de secretario en director de secretario principal por lo tanto el vacante director quedó disponible y él está haciendo subrogancias ahí y ahí con eso está completando currículum todo para para que el hombre quede ahí en el cargo amarrado a la planta puede ser muy legítimo su derecho postular pero que lo haga con transparencia por último no le reciban a nadie más un rígido para postular si el nombre está marcado ya ya le pusieron hasta nombre al escritorio Marcelo con todo lo que tú has dicho sería inmoral que este alcalde lo designara en el cargo sería inmoral y yo creo que después de que la comunidad ha centrado todo lo que tú has dicho debiese derechamente sacar su nombre de ahí o bajar el concurso porque eso es lo que finalmente terminan haciendo eso es una práctica muy común dentro de la política y los servicios públicos cuando la no queda el postulante del político de turno simplemente declaran el concurso desierto así de simple ya Marcelo tenemos en línea a un comunicador de acá de la ciudad de Linares bueno de verdad sí uno de verdad uno que anda en terreno que informa y que investiga que fiscaliza que hace denunciar a la Contraloría sin ser concejal ¿cómo está señor Salinas? muy buenas noches él es el propietario del medio Linares informado que es un medio asociado a nuestro programa ¿cómo estás Salinas? hola ¿cómo están? ¿me escuchan? sí, lo escuchamos perfecto no te vimos al carajo pero me imagino que porque andáis muy feo no no espérame a ver déjame ver si dale la mano tú durante esta semana ¿viene la noche fue o no? sí viene la noche sí bueno una una bueno yo estaba trabajando gracias a Dios igual estoy trabajando lo que es por la noche el cual en caso que salga cualquier emergencia vamos a estar ahí de los primeros el tema es el siguiente que una de la de los vecinos del sector la isla ya el cual este caso lo hicimos lo denunciamos de inmediato ya puesto que se lamentablemente se habían tomado medidas apresuradas medidas que no correspondían y el cual a la entrada por ruta 5 sur tú ingresas alrededor de unos 150 metros por el sector de la isla y la municipalidad de Linares cerró cerró el día viernes cercano a las 7 de la tarde cerraron todo el camino o sea no podías ni pasar ni salir de ahí hacia la ruta 5 sur un hecho realmente lamentable indignante indignante para los vecinos los vecinos créeme que están pero demasiado demasiado enojados son alrededor de 5 a 7 familias las que viven en ese sector y que eran completamente aislados Manuel ese cierre de la ruta se hizo por quién y bajo qué instrucciones a ver siempre me gustaba a mí lo que lo que averiguar no quedarme como dice chau la rama que te digan algo y quedarte ahí no ese día viernes cercano a las 10 de la noche yo fui a terreno contate que realmente era así había una rumba de tierra tierra piedra pedazos de cemento puro cachureo puro cachureo de verdad desperdicio estaba cerrado completamente en la calle no podíamos a mí a mí me costó por la orilla pasar a pie imagínate nosotros lo que estábamos hablando con los vecinos ese día qué pasa si ocurre un accidente no tenía absolutamente ningún letrero ya ninguna señalización que dijera por lo menos peligro nada esa parte de la entrada de la isla por la ruta 5 sur 150 metros más adentro no tenés ni siquiera un poste que talumpe nada 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 entonces los vecinos indignados conversamos allá mucho rato con ellos estuvimos sacando imágenes y todo el cual lo hicimos público se ve en las redes sociales a mí no me gusta la mentira no me gusta la mentira no me gusta tirarme en contra de nadie pero son medidas realmente apresuradas medidas para mí que no van al caso ahí en esa parte si es un acceso el acceso sur a la ciudad de Linares que debería haber en este sentido debería haber un cordón sanitario por el tema de la pandemia el fin de semana que hubo por la cuarentena pero no fue así todo se hizo a la loca y lo hicimos público a raíz de eso muchos muchísimos comentarios ojo muchísimos comentarios fueron en contra de este caso del municipio hay un audio también incluso salió en la radio el alcalde de Linares diciendo que que fue en este caso que la en este caso los militares ya a través del de defensa le habían pedido poco menos ordenado que ellos tenían que clausurar esa parte y colocarla con tierra y todo no quedé así simplemente fui hasta la escuela tiría me comuniqué con la persona encargada y de hecho ese audio llevó a mando a mando en este caso del ejército ya a mando donde él claramente lo señalaba como como defensa y el cual ¿quién dice ese audio Manuel? ¿perdón? ¿quién sale en ese audio? ¿quién habla en ese audio? el alcalde el alcalde dice ¿tiene el audio un icono? ya el corte lo ordenó efectuar el ejército de la ciudad por instrucción del jefe de defensa nacional no fue el municipio que encortó y solamente corta los fines de semana mientras esté en etapa 2 de cuarentena ¿qué dijo Salinas? ¿qué dijo Salinas el ejército con respecto a ese audio? mira gracias a Dios tengo buena buena llegada en este caso con el ejército no hemos moviado muy bien hacemos preguntas sobre todo hace poco estuvimos con el mayor encargado de las tareas a nivel regional lado sur digamos el maule sur encargado de la provincia de Alinari Cauquene el cual hace poco día atrás salimos ¿qué dijo el ejército Salinas? bueno voy a el ejército el ejército a través de la persona que yo conversé acá en la escuela de Tigre que el encargado de comunicaciones ¿ya? se llevó ese audio a Talca ¿ya? el consejo de defensa dice rotundamente que no que ellos nunca ojo con esto el ejército no puede cerrar una calle así como así tampoco ¿ya? no está autorizado no es su facultad por lo tanto el ejército desmiente ¿ya? desmiente categóricamente que que ellos hayan la instrucción sea de ellos que hayan dicho o hayan dado una orden en este caso a la municipalidad de que cerraran allá ellos nunca y de hecho va a salir el comunicado ojo el comunicado está o sea una vez más el alcalde cuando la medida no le juega a favor culpa a un tercero miente lamentablemente y bueno eso eso es lo que está ya lo lo vimos lo lo analizamos el documento está ojo y a pesar o sea habían dicho lo vamos a dejar ahí cuando salga el primer medio de comunicación ¿ya? el primer medio de comunicación tirándolo que el alcalde dijo esto nosotros vamos a llegar en este momento a a solicitar y vamos vamos a dar nuestra opinión o sea lo que nosotros estamos diciendo y va a ser de mentir claramente pero si vamos a lo que realmente nos convoca el tema de estos vecinos de estos cinco a siete vecinos que lamentablemente quedaron aislados están muy muy enojados de verdad y sentido sentido porque los dejan a otro lado y ellos son parte de Linares Manuel Manuel es que uno yo creo que todo el mundo está está sujeto a cometer errores y ese error era tan simple como disponer al otro día de maquinaria así como fueron a tirarla a retirarla por último abrir un pasillo para que pasara la bicicleta pero no echarle la culpa a un tercero no asumir la responsabilidad si a lo mejor fue un funcionario que se equivocó a lo mejor la instrucción era ir y colocarla donde estaban las barreras pero no sé le dio flojera no quiso avanzar más allá no sé la votamos aquí no más pero Marcelo como un funcionario se va a equivocar en una camionada de tierra oye yo de verdad le he hecho la culpa a los funcionarios aquí no con gusto que no el valor de Menares arriba así 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 de simple nosotros de hecho hoy día nosotros pensamos que el día sábado automáticamente en la mañana o durante la noche hay una retirada de esos compros no fue así estuvo viernes estuvo día sábado día domingo y lo retiraron hoy día cercano a las 7 de la mañana el cual ahora ahora hace poco rato atrás pasé por ahí pero ya van a entrar una barrera van a entrar las vallas papales con candado y cada vecino del sector de esos los que viven ahí van a tener llaves ¿ya? esa medida debería haberse tomado hace o sea ese día que se tiró pero ¿por qué ponerla ahí y no ponerla allá a la entrada de la ruta 5 sur? mira mi idea mi idea y concordamos junto con los vecinos que la idea hubiese sido por ejemplo usar esos pastelones ¿ya? los mismos pastelones haberlos colocado afuera es decir tú pasas ahí de largo nomás como tú tienes la entrada tienes alrededor de unos 200 metros para que tú te metas a la cuneta para ingresar a la isla ¿ya? tú disminuyes obviamente la velocidad y ahí te habrías dado cuenta que sigue el trayecto y está cerrado por lo tanto habrías tenido que irte a la avenida Los Gustos ¿tendrá que ver por la empresa que hay ahí a la entradita que no le quedara en perjudicar? no sé no sé la verdad que no sé pero yo no tengo idea yo a mí me da exactamente lo mismo lo que piensa lo que piensa yo me dedico en este caso a la denuncia y si realmente veo que los vecinos están siendo afectados ahí voy a estar así que nada de hecho cuando lo hicimos públicos Dios quiera le dije Dios quiera le hacía el llamado al alcalde en este caso y que era una medida realmente fuera lugar aquí debería haber una barrera sanitaria ya que se viene y si no hay contingencia deberían cortar allá afuera Dios quiera que no haya un accidente Dios quiera que no haya una emergencia y dicho y hecho ocurrió ocurrió con un vecino de ahí del sector de la tercera edad que requirió la ambulanza la ambulanza llegó a ese paso se tuvo que devolver hasta la avenida León Busto salir a la ruta 5 sur devolverse Miraflores llegar hasta la isla tomar al joven o sea al adulto mayor que estaba enfermo requería ir al hospital urgentemente y tomar de nuevo ruta 5 sur para llegar a León Busto o sea más de 20 kilómetros siento que te hubiera puesto no sé 4 kilómetros realmente descabellado descabellado no tiene nombre para mí Tarina yo quiero agradecerte públicamente el que tú durante mucho rato mucho tiempo ha sido uno yo creería el único medio el único medio de comunicación que es capaz de ir a la noticia a la hora que sea de ir de ir tú y no mandar a otro a cubrir una noticia que cubres tanto lo bueno como lo malo y que eres capaz de ser imparcial aunque y de complementar tu información solicitando información a través de la página de transparencia concurriendo a la Contraloría para que te dé razón o no razón en tus denuncias que estás constantemente colaborándole a los mismos funcionarios municipales para poder ellos cumplir mejor su rol como funcionarios y que no te hayas contaminado ni te hayas tentado con la plata fácil para hablar bonito porque si tú hubiese hablado bonito del municipio estaría seguro recibiendo una tajadita como reciben los otros y y no pues preferiste seguir por el camino correcto que hablar de lo bueno y también hablar de lo malo porque en toda administración existen las dos caras de la moneda así que nada pues has dado un ejemplo de lo que ojalá fueran los demás medios que hay unos que dicen no porque la verdad si no hay papeles siempre encuentran una excusa bonita para sacarle discúlpame el término y usted vecino sacarle el potito a la jeringa así es que te lo quiero agradecer la puerta de este programa están abiertas para ti Marcelo gracias igual me sento en casa para que estamos diciendo una cosa por otra pero al fin y al cabo yo lo hago por la gente viejo yo lo hago por la gente y si aquí hay irregularidad dentro del municipio siempre le he dicho alguna vez no sé si te acuerdas que estuvo en la cancha atrás del estadio el alcalde saliendo que tiro la piedra esconde la mano y que vamos a sacar denuncias yo sé que era por mí pero hasta la hora estoy esperando en este caso una denuncia una querella en contra mía porque yo sé que las pruebas están entonces cuando uno habla por la verdad uno no tiene miedo así de simple y hagan lo que hagan no te van a destruir no te van a no te van a decir absolutamente te va a reparar lo que realmente te digas mientras tú estés con el corazón limpio ya mientras tú seas legal para tus cosas no hay que tener ningún problema yo me debo a la gente gracias a la gente me gustó verte en la papeleta como concejal pensé que iba a haber pero bueno fue una estrategia en realidad a ver que decían pero no prefiero seguir con lo mío seguir con lo mío lo que estoy haciendo me siento feliz me siento contento gracias a mi trabajo tengo mi casa todo bien compadre y como te digo y vamos a seguir fiscalizando hay una rapita muy buena compadre pero cuando te la podés decir todavía me queda una sola cosa una sola cosa y de verdad Linares salir de espalda con esto así que esa rapita Manuel entonces para que la podamos decir en el programa tú esto no lo hago yo te vuelvo a repetir esto no lo hago por mí lo hago por la gente para que se den cuenta realmente lo bueno y lo malo lo que está pasando y muchas cosas lamentablemente la gente la tapa o se olvida fácilmente así que no seguimos trabajando con la gente y cuando hayan este tipo de anuncia cuando se sientan realmente afectados los vecinos de la ciudad de Linares o alrededor no acudan en llamarnos porque ahí vamos a estar muy pendientes y haciendo un seguimiento con cosas que no pase más con ellos así que nada pues les dejo chiquillos tengo que seguir trabajando y agradezco al programa vamos a esperar el comunicado del ejército mañana a ver qué pasa sí lo más probable es que sí que salga mañana pero está ese comunicado y donde van a claramente van a dar mentiras así que gracias Manuel pueden ser hartos y gracias muy buen programa chiquillos muy buenos invitados un abrazo que estéis bien nos vemos chao chao oye rompimos récord hoy día el programa oye casi dos horas de programa la verdad que estuvo bueno el programa estuvo buenos temas interesantes el programa está bueno porque nos mantuvimos siempre ahí en pic así que Marcelo así que bien aunque aunque nuestro director me va a retar pero no importa hay algo que quiero aclarar un comentario porque es importante que nosotros seamos transparentes el programa se llama hablemos con la verdad una de las personas que está viendo el programa hace un comentario y que va a dirigir especialmente a ti entonces me gustaría que lo aclaráramos nuevamente porque ya lo dijiste al principio del programa pero que lo aclaráramos nuevamente para que le quede claramente establecido a esta persona cuál es la cultura tuya dice sean transparentes ustedes igual algunos están trabajando con el candidato Alamiro Garrido ley pareja no es dura tú lo dijiste Marcelo lo dijiste cuando empezó el programa ¿cierto? es que no sé qué de otra manera quieren decirlo quieren criticar sí pues mi candidato al alcalde es Alamiro Garrido pero lo es desde el momento en que él sea alcalde o sea sea candidato oficialmente y eso podría ser el impechado de enero y cuando él sea candidato oficialmente voy a estar detrás de su campaña pero yo voy a hacer un compromiso Carlos y lo adelanto aquí voy a mantenerme primero no voy a ser funcionario municipal yo no voy a no voy a apoyar a don Alamiro para ocupar algún cargo dentro del municipio no tengo ningún interés así como lo dije que no quiero interés en ningún cargo público de elección popular tampoco lo tengo para entrar a ser funcionario remunerado en un cargo público hoy día ocupando algún cargo dentro del municipio no me van a ver vecinos se lo puedo decir ahora se los dije hace dos años atrás que no iba a ser candidato a concejal y ya lo he cumplido y hoy antes de la elección o antes de que empiece a ser candidato don Alamiro digo que yo no voy a ocupar ningún rol dentro de su campaña más que apoyarlo como cualquier ciudadano dar tribuna en este espacio para decir si es bueno o es malo no le voy a hacer campaña en este programa lo voy a hacer a través de mi Facebook y por lo tanto tengo todo ese derecho ilegítimo pero una vez que como espero el resulte electo voy a ser tan observador especialmente si llegan unos de esos aparecidos que aparecen solo cuando el municipio abre puertas a nuevas personas a la municipalidad que especialmente cuando hay cambio de administración si aparecen esos personajes y los voy a les voy a dar tan duro como lo ha dicho con esta administración yo espero ser tan tan observador y fiscalizador como me han dicho desde afuera con la administración que le toque sea la de Carlos Gajardo la de Vuelto Alfaro la de Francisco Pinochet para qué decirlo si tuviéramos la desgracia que se repitiera la de Mario Mesa y también si es la de la de don Alamiro que es lo que yo apostaría pero pero voy a mantenerme la misma y ustedes lo van a ver con el tiempo vamos a hacer el mismo trabajo de poner lo que quizás los medios van a hacer todos se van a ir a subir al carro de la victoria van a ir a querer su trozo de la torta y van a hablar bonito ahora si no les ponen plata les aseguro que los medios van a ser bien críticos con la administración se los doy firmado hoy día no sé si queda más claro bueno yo creo que después después de todo lo que conversamos los concejales debiesen exigir Marcelo que se acabara durante los dos meses de campaña la publicidad del municipio en todos los medios de comunicación a ver que es lo que va a hacer el alcalde sin los medios de comunicación y sin la plena municipal pero que se suspendan los pagos exacto ya Marcelo dos horas de programa muchos temas interesantes tuvimos mucha audiencia el día de hoy y tenemos todavía en línea 107 personas viendo el programa nos despedimos el próximo lunes volveremos con otros sabrosos e interesantes temas comunales que estén bien Marcelo saludos a todos gracias Nico nuestro productor por la excelente producción del programa que estén bien chau chau chau